Nosotras somos de un campo muy pobre y nosotros teníamos un grupo de mujeres que ni siquiera podía prender una estufa. Muchas no sabíamos la importancia de estar organizadas. Le estoy hablando de mujeres que han salido de lo más profundo donde no llegaba nadie ni le llegaba nada. Allí llegó nuestro presidente humilde y sencillamente nos entendió y mire aquí donde nosotros estamos. Antes de este proyecto yo era una estudiante como cualquier otra. La esperanza era salir del campo porque si no te quedas estancada, pero ahora las cosas han cambiado porque vemos una esperanza de desarrollo en nuestra comunidad. Aquí yo lo que soy es la encargada de parto, como nosotros le decimos la maternidad. El sueldo que recibo me da para costearme el pasaje del campo a la ciudad que es bastante caro y para los materiales de mi carrera. En diciembre nosotros aspiramos a juntarnos con un millón 500 mil pesos. Así lo vamos a hacer porque con la calidad que tenemos ahí, nosotros lo vamos a lograr. Muchos que han pasado entendían que no la merecíamos, pero llega Danilo Medina, el que ve a los pobres. Y yo quiero que Dios nos ayude y que nos den la oportunidad de demostrarle que sí, nosotras podemos pagar. Y dentro de unos años Dios mediante, sé que nosotros vamos a poder hablar significativamente de dinero. Gracias.